Los sonidos de mi tierra Yo te los quiero contar Con la voz sola y sentida De mi asombro original Esta tierra de Entre Ríos Hasta ti quiero llevar Es como que marca el disco Impecable La música de los hermanos Cuestas Esos que hicieron Mundialmente conocidos Entre Ríos Por su cantar, por sus letras Y por las Magnífico El magnífico talento de simular El silbido de los pájaros Es por ejemplo el grupo preferido Del doctor Gaspar Borra Claro, pajarón de toda ¿Cómo? Pajarero, pajarón, ¿cómo se dice? Los que miran las aves Observador de aves Tiene que ver con la No te quieres ¿Por qué te quebrás siempre? No te emocionés No seas onso No puede, dale Tiene que ver con la provincia de Entre Ríos El tema que vamos a abordar hoy Ajá Que ha construido a lo largo del tiempo Su propio argot Su propio lenguaje Su propio idioma ¿Todo bien, Che? Por ejemplo Por ejemplo Abatatarse Expresiones como Angurriento Angurriento Apichonado Aprontar De aprontate Aprontar mate Que ya estoy A todo culo ¿Cómo? Feo Pero está bien A todo culo Es una expresión muy Muy entorriana ¿Qué tal la fiesta? Hacete un asado En esa churrasquera Que tenés Churrasquera No parrilla Churrasquera Aquel Es un bolacero Aquel ¿Eso es entrerriano? No seas bolacero Eso no es entrerriano Me parece Se armó un cachiquengue ¿Un qué? Un cachiquengue ¿Y eso qué sería? Un cachiquengue Es un despelote Palabra también usada Por los entrerrianos Despelote Con asiduidad Te caché Te agarré Sí Te pesqué Si tenés frío Ponete la cobija Juan Ignacio La cobija La cobija Acobijar Acobijame Esto se desmadró Esto se desmadró Esto está descuajeringado Entonces Me encanta Descuajeringado Es hermoso Berlí la usa mucho Es hermoso Sancocho Ajá ¿Todo eso es entrerriano? Se me pasó la comida Quedó sancochada Claro Se me quemó Claro Se me quemó la comida Claro No la tenía esa Enyetado Enyetado Ensuerte Estoy enyetado Claro Difícilongo Está claro que a qué se hace referencia Sí, sí Desperote ya lo dijimos Apestado 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 Emponderarse ¿Quién dijo emponderarse? No, pensé que era otra palabra No, no, no Pedí a papá Noel que se traiga unos spores Claro, las spores Claro, las zapatillas Las spores Equivalente a zapatillas O zapas De deporte Me compré unas spores Recopadas Por ejemplo Sabes cómo corren Pero eso lo siguen usando Ordená ese cachiquengue Ya mismo Claro Tu cuarto es un cachiquengue Claro En mi gauna Ordename ya el cachiquengue De tu cuarto Ahora, no Después Y entre estas palabras Aparece el fenómeno De la frase No tiene gollete Es un dicho propio De la provincia de Entre Ríos Que ahora lo usa Todo el territorio nacional Incluso algunos vecinos Como uruguayos Paraguayos Chilenos Los chilenos también dicen No tiene gollete Sí, algunos En la zona más tirando Hacia el mar Juan Ignacio Sí, están todos tirando Están todos pegados No, porque está la zona Tirada hacia la cordillera Es así Claro Empujá y se Están los cordilleranos Están los del Del pacífico Pero se ven uno Los otros o no Claro No lo sé Pasillito Es como vivir En un pasillo Claro Patrillo Contreras Ya lo usaba Por ejemplo En sus notables Apariciones En busca vidas En los años 80 En la Argentina Gran actor Se refiere a algo Que Juan Ignacio Que no tiene lógica No tiene gollete No tiene gollete con ye O con y No le pongan el ye Pero es una desviación Una derivación De la palabra gollete Con doble L Gollete Juan Manuel Francesa Que etimológicamente Significa cuello estrecho Claro Que tienen algunas vasijas Como garrafas O damasjuanas O botellas Claro Es decir El lugar Por donde pueden ser tomadas Tan pequeño O agarradas La manija Esas vasijas Claro Garrafas Vidones O damasjuanas Es como la manija ¿Se imaginan a Mario Vaz? Sí ¿Sin gollete? No No puede No viviría Sería inspector de tránsito Claro Algo que no tiene gollete Por lo tanto Juan Ignacio Es algo que no tiene Por donde ser tomado Claro No te puedo tomar Del gollete Por Manuel Porque no tenés cabeza No tenés ¿Cómo? No tenés la La terminación No, no es la manijita Es el Es el pico Ah, no No es la manija No No, no, no Si vos tomás mucho vino Podés quedar remanija Pero eso es otro tema Ah, no tiene nada que ver Perfecto Perfecto Estoy remanija No tiene nada que ver No, eso es otra cosa Es decir que tiene la incongruencia De no tener la forma O diseño apropiado Para poder Agarrarlo Tomarlo Asirlo Asirlo Si lo referimos A un tema O problema Quiere decir Que no tiene lugar Por donde ser Encarado Este tema Que me traes hoy No tiene No tiene gollete No tengo por donde tomarlo No tiene sentido En definitiva Claro No tiene gollete Por lo tanto Significa La sin razón La pérdida De sentido O de la lógica Vinculado Al gollete Con doble L Que significaba Lo que acabamos de decir Impecado Este me gusta Que se apla de solo No apla de solo No apla de solo No sea malo Seis meses Y una semana Investigando Y los hermanos cuestas Arriba Claro Los hermanos cuestas Los pusiste solo Porque son entre real O porque Sí No tienen una canción Que diga gollete Nada No 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 Porque era entre real Gollete Bola cero Y sin chapa adentro Sin chapa adentro Sin chapa adentro es bueno Son muy típicas Bola cero Bueno gurí también Se utiliza mucho Una palabra Que es la palabra Entre ríos La palabra Despectiva Del que Tiene Cierta afición Afición Por la Afición 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 Por la autosatisfacción Eh Que es lo mismo Que el señor Que junta paja ¿Cómo? Correcto ¿Cómo? Se usa mucho eso En el entendido ¿Qué palabra se usa? Dícese Del señor Que junta paja De la expresión ¿Cuál? ¿Qué frase? No quiero Decir pajero Estar en la televisión No No me obligué Pero vos estás hablando De eso Claro Se usa mucho ¿Entendete chico? Aprontar se usa mucho Bolaso se usa mucho Obija Pero se usa como se usa En la zona de Mendoza Chile En el culiao Que en Córdoba también Esa palabra Sí Culiao yo lo conozco De Córdoba Córdoba Mendoza también En Chile también ¿Qué hace culiao? Sí Viste que no es despectivo No Es como el boludo Exacto Eh boludo Voló Voló Viste que voló Miráte pajero como maneja Cosas por el estilo Eh boludo No sé pajero boludo Es bueno Junta las dos Y los enderrianos Esa palabra También la usan Mucho En ese tono Sí Como si también Una palabra que hace referencia A la persona Con mucha energía Acumulada Ajá ¿Y cómo? ¿Cuál sería? Viste cuando tenés Mucha energía Este Este Desbordás de energía Que te dicen Aquel es un Un qué ¿Qué escuchan ustedes? Que dice Desconozco No sé Mucha energía Está pasado vuelta Enérgico Maranguren Aquel es muy enérgico Los enderrianos Lo utilizan mucho Para referirse Por ejemplo Sintetizan Esa energía Grande En la palabra Afrechudo Ah pero no era energía Lo que tenía Por ejemplo Usan la frase Manso afrecho Que tiene ¡Héctor! ¡Héctor! Manso afrecho Así lo dicen ¡Héctor! Pero me gustó El tonito Además de Manso afrecho Que tiene Muy bueno Bueno En definitiva Son Esto todo Esto tiene Todo un fin académico Sí ya sé Estuviste creando Que estamos acá Pabeando No ¿Podés anticipar Cual frase O palabra Vas a hacer El viernes que viene? ¿Qué estás investigando? ¿Tenés alguna Ya madura? Esos antes Eh No Pero no venís Investigando Sí, sí Por eso Tengo cuatro o cinco Ya en carpeta Hace por lo menos Catorce meses No, venís llevar Catorce meses Voy a ver si llego Para la próxima Pero Bueno Me parece que Me parece que Es importante Que tengamos Este espacio Para Para que Para que La gente crea Que no todo Es una chacota No todo es joda No todo es joda No todo es información Que me pasaron Y vengo y la tiro así nomás Chau Hay investigación También Hay profundidad Hay profundidad No todo No tiene Hay análisis Hay profesionalismo Y hay que despedirse Y hay que despedirse No quiero Nos podemos despedir Con el tema Llega el fin de semana La fiesta terminó La fiesta terminó Llega el fin de semana De De ¿Cómo se llama? De una serie Del marginal Sí Claro El marginal El cui El cui El cui ¿Estás bien? Estoy bien Porque pude desarrollar el tema Como quería Y ustedes me supieron ayudar Muy bien Se los agradezco ¿Les gustó el tema Me encanta Es lo que más me gusta del programa Un aplauso Un aplauso Un aplauso de nuevo